¿Qué es la ciudad de Quito? Enormes cubiertas de teja, protegidas y amparadas por el volcán Pichincha, con sus tardes lluviosas, sus atardeceres de colores y sus noches de frío. Gracias porque podemos recordar a través de eso a un personaje inolvidable que nace de las características de la ciudad, que es el Chullaquiteño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!